¿Sabes qué te digo? Voy a utilizar todo esto Voy a usar todo Voy a usar todo Voy a usar todo Voy a usar todo Hostia Habla más de lo que pensaba Habla más de lo que pensaba Joder Habla más de lo que pensaba Bueno, casi Habla más de lo que pensaba Habla más de lo que pensaba Habla más de lo que pensaba Vale Vale Habla más de lo que pensaba 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 Hay que despegar... ...despegarse... ...en los del este, ...en los de Twitch. Hola. Hola. Sé que no había visto esto. Tranqui. Estoy aquí partiéndome huesos. Eh, yo también. No se lo sé, si me has metido al mismo server que tú. Claro. Es que ahí está la cosa, he dicho. Pues... Pues es lo que espero. Au. Me golpean. Bueno, es la gracia del juego, ¿no? Ay... ¡Ay! ¡Ay! Vale ¡Sí! Pues eso Que yo lo hago con Luchinsuke y a ver qué le pasa Qué bueno Claro, es que al final es lo que te he dicho en plan Yo me puedo meter a full Pero es que no va a valer de nada No, porque la primera que... Con la chana No sé cuál es el problema que tiene exactamente Con nosotros Hombre, a ver, el problema Como tal Es que... ¿Cuándo empezó? Es que eso es lo que me entiendo Es que no empezó O sea, vino de repente Cuando ya habíamos hablado todo Y habíamos quedado en todo Y vino y Aloy Empezó a decirle que tú No sé qué y que tú no sé cuántos A mí Empezó a decirme que Si yo lo quería Que tenía que pagar 1150 Y luego de repente empecé a acusarte de esas Comenteras mierdas Claro y yo... Porque sí, o sea... Es por lo que dijo Loi que la habían follado mal ese día ¿Por lo que qué? Por lo... Es por lo que dijo Loi que la habían follado mal ese día Ah, ya, ya, ya Claro, porque no... O sea, no tenía sentido Claro, yo... Es que no te voy a engañar Yo cuando pasó todo dije... Habrá pasado algo y no me lo han dicho Yo qué sé, sabes Porque... Yo lo primero que pensé es eso Es... ¿Habrá pasado algo? No, mira, por ejemplo Conmigo literalmente fue... No, sí, sí Lo he quitado dos, sí Lo he quitado dos Por eso conmigo de repente fue... Ehhh... Literalmente... Después de hablar con Pitu tranquilamente Cuando esté logrado que los tengas un dinero para comprarlo te avisaremos Porque los muchos valen 800 aparte de la casa así que vamos a ir viendo Claro... Yo... Yo es que... En cuanto me dijisteis eso me quedo ¿Eh? Claro... Y a mí me lo dijo así por la puta cara de repente Y dije yo... Pero... Pero... Pero si yo he hablado esto con este chaval Y te metes tú Sí, sí, sí O sea... Y luego vino Loi Y... Y a Loi le dijo eso Y Pitu me dijo por privado que es porque eh... A los Cooper No les mola la idea de que la gente pues tenga las cosas supuestamente así de fácil Me quedo así y le digo ¿Pero así de fácil de qué? Si yo... Si yo... ¿Qué? Es lo mismo que pasó en el rancho O sea... Administradores que no querían perder el poder hice Mmm... Básicamente... O sea... Y claro... Me quedé así y le dije... Ya... Vamos a ver... O sea... Eh... ¿Difícil de qué? Si yo... Lo que he dicho es que Kira empiece trabajando para alguien Porque no tiene sentido que Kira empiece ya con un rancho y con sus cosas Ajena porque... O sea... Ya de por sí Kira no se entrará a la misa en la mitad ¿Por eso? ¿Tú te crees que va a ser capaz de la mujer de gestionar el... Es que no? Es que no... Y claro... Si... Me quedé así y dije... Pero... Vamos a ver... O sea... Eh... ¿Por qué me vienes ahora diciendo a mí esto? Si... Si... Me sabes lo que más es gracia ¿Qué? Eh... Porque me habló la... La... La Chloe... Si... ¿No? Eh... Esto lo dije... Que me dijo de... De... Hacer la mierda esta... De los médicos en el rancho, ¿no? Si... Y... Y yo... Les creé un ticket diciendo... Mira... No voy a hacerlo... ¿Vale? Pero si estéis abiertos... A que se os den sugerencias... Yo... Os doy algunas sugerencias para el servidor... ¿Sabes? Porque lo están intentando revivir... ¿Sabes? Y encima lo están intentando con todas sus ganas... Y... Y de hecho... Eh... Están como súper pendientes de... Queremos hablar contigo... Y el plan... Les he puesto sugerencias en el este... Y... Vacho... Al menos lo intentan... ¿Sabes lo que te quiero decir? Si le dices... Esto es una puta mierda... Te dicen... Pues sí... No tienes razón... ¿Sabes? Pero es que... Claro... El punto es ese... O sea... Llega esta gente por la poca cara... Y te dice todo eso... Y es como... Eh... Vamos a ver... ¿Pero tú quién eres? Para meterte... En algo que yo he hablado con X persona... Básicamente... Y con Eloy fue lo mismo... Y por lo que me dijo... Pitu... Pues es eso... Que los Cooper no quieren que la gente lo tenga así de fácil... Y yo como... ¿Pero así de fácil de qué? Pero si necesitan armeros para comprar armas... Me dice... Ya pero es que son mafiosos... Y yo... Ah claro... Ahora lo entiendo todo... O sea... Los Cooper no lo han tenido todo gratis... Y como no lo quieren tener... Que el resto tenga las mismas oportunidades... Ni nada que ellos... Básicamente... Pues... Eh... Hacemos lo que hacemos... Pues no tío... Así no debe de funcionar... Y él como... Ya... Ya lo sé... Y yo... Pues entonces... ¿Qué cojones? Ya pero... Ni pincha ni corta... Básicamente... Entonces... Llego un punto donde yo me quedé tipo... Pues vale... Pues... Pues muy bien... Pues... ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo? Enhorabuena supongo... O sea... Claro... Yo es por lo que... Es por lo que luego he dicho... Te he dicho... Oye... Yo lo siento si sienta mal... Pero... Y ahora para que... Para que estén más tranquilos... Que sea un gremio de trabajo... Pero qué cojones... Me estás contando... O sea que... Van a implementar un gremio de trabajo... Un gremio que adivina quién los va a llevar... Ah... Los Cooper... Cooper que son mafiosos... O sea... Qué cojones tío... O sea... Todo esto... ¿Para qué? Para... Porque... ¿Qué tienen? Miedo de lo que pueda conseguir una granjera... Y un... Y un... Médico... O sea... Y un médico... Y un armero... Sabes... Sabes lo primero que pensé yo... ¿Qué? Porque claro... El... El... El Unchiski... Habla a mí porque ha visto... Los roles míos... ¿Sabes lo que pensé? ¿Te imaginas? Que... El problema ha sido... Que... Ha hablado de roles míos... Porque... En muchos roles míos cuando veo a gente rollo... Los Cooper... Hola... ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasao volando? Ah... Royo... Porque no es la primera vez que en algún rol mío... Eh... Joda a Peña como en los Cooper... ¿Te imaginas? Que el problema ha sido ese... Es menos que me río tranquilamente... Quiero decir... La última vez... La última vez que vi algo así... Fue en... En Zombie Addictos... ¿Eh? Con... Una... Comunidad que se llamaba... La Granja... La Granja ya no existía... Cuando yo me fui... ¿Eh? De hecho... Estuvimos pensando... El CK del líder... Y estaba todo planificado... Con un evento... Hiper denso... Donde todas las comunidades... Estaban invitadas... ¿Sabes? Y... Y no pasó porque... Pues... Porque el tío no volvió a conectarse... Básicamente... Pero que ya estaba todo... Planificado... A ver... Lo que está claro... Es que... Cuando algo así pasa... Es que por desgracia... No puedes hacer nada... Es que... Es que... No... Te toca... Te toca tragar... Y... Ya... ¿Sabes? Es una putísima mierda... Pero... Es que... ¿Qué vas a hacer? Hmm... No sé... Pero a mí me dejó descodrado... Fue como... Pero capaz... De... O sea... Porque es que además... No provocamos nada... No... Pues claro... Si me dices todavía... Que Luis les contestó mal... Pero es que Luis les estaba contestando... Bajo la supervisión... Precisamente... Tuya y mía... Y el propio también sabe cómo decir las cosas... Entonces... Y yo no... Y... Y yo no falte el respeto... A ver... Yo... En directo... Con vosotros... Os digo... El repasito... ¿Sabes? Pero yo no... Eh... No fui... No... No le dije... Me cago en puta madre... Ojo... Ganas... Ganas tenía... Porque ganas tenía... Pero no lo hice... Más que nada por... Por lo que... Os he dicho un montón de veces... Yo si me quiero pirar a otro servidor... Lo tengo tan fácil como... Irme a otro servidor... Ya está... ¿Sabes? Pero obviamente... Si tengo algo pactado con vosotros... Pues no voy... Pues no voy a hacer como hacía cuando yo... Roleaba solo... ¿Qué es? ¿Me habéis tocado los cojones? Anda la mierda... ¿Sabes? Que eso es lo que... Hago yo cuando roleo solo... Un... ¿Me vais a estar tocando los cojones todo el rato? Vale... Me voy... Pero es que yo no sé... Yo es que ya... Mira... A él ni... Ni siquiera le responden... No le quieren decir... Literalmente... Nada... Del tema de la armería... Porque saben que... Claro... Van a tener que dar detalles... Y no quieren... Y que... ¿Qué le van a decir? No... Perdona... Es que no aceptamos tu solicitud... Porque es que resulta... Que a una de nuestras administradoras... Eh... Le preocupa... Que tú... Y la granjera... Eh... Os podés chutar... Si no... Porque... Eh... Al médico se lo han cargado... Literalmente... Claro... Y a la domadora... Pues no le dicen nada... Porque no sienten amenazados por una domadora... Pero una domadora... Puede ganar más que... Que una granjera... Tranquilamente... No puedo... Tipo que esa es otra cosa... Que me hace mucha gracia... ¿Sabes? No... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Madre mía... Se ha librado por eso... Porque... Luna no está pidiendo un negocio... Está pidiendo trabajo... A un negocio ya existente... Ay... Joder... Pero si es que lo peor... Es que yo tampoco le estaba pidiendo... Como tal... Que me diesen una granja... Y ya está... Yo lo que estaba pidiendo... Es que alguien me rentara... O... Me comprara... O me pagara... Como trabajador... Y trabajar para esta... Para esa granja... Hasta que pudiese comprar la cosa... No... No...